Bien amiguitas, aquí continuamos, ¿verdad?, haciendo el fogón acá afuera y para tener leña, ¿verdad?, como ustedes pueden estar viendo ahorita, mi esposo está cortando la leña, ¿sí?, cortando la leña ahí con un machete, ¿sí?, de una rama, de un árbol que tenemos ahí, ¿verdad?, si, la leña ya está bien seca, ¿sí?, seguimos, ¿verdad?, continuamos, ¿verdad?, ahí, bueno, como ven, ya lo partió, ¿sí?, está partiendo la leña, ¿sí?, ya no más le falta partir este otro pedazo, ah, bueno, sí, le falta otro pedazo, ¿verdad?, pero, este otro, ya quedó, sí, o sea, ya quedó, ¿verdad?, está grande, ¿verdad?, está grande la rama, ¿verdad?, pero esta leña va a arder y va a prender que va a dar gusto, ¿sí?, ahí lo ven con el machete, como todo un campesino, como todo un ranchero, veanlo, veanlo, ahorita voy a ver, les voy a enseñar ya la maderita que cortó, ¿sí?, aquí les enseño todo lo que ya cortó, ¿verdad?, ya más delgado, ¿verdad?, un poquito, ¿sí?, aquí están ya los que cortó, ¿verdad?, o sea, ahorita donde está es uno más grande, más grueso, ¿verdad?, ¿sí?, necesita ayuda, señor, Hola, bienvenidos a Cocinando con Lala, hoy, ¿qué creen que les vamos a enseñar?, les estoy haciendo una hornilla, un fogón aquí, improvisado, para poner un comal que voy a estrenar, ¿sí?, miren, aquí ya estoy poniendo estos tabicones aquí, ¿sí?, esta es la altura que va a tener, y acá tengo unos más, unos más, este, los de atrás, ¿sí?, y aquí voy a poner la leña, y vamos, ¿sí?, voy a terminar de hacerlo, ¿sí?, aquí los he estado poniendo, haciendo, acá, vamos a poner el otro, ¿sí?, bien, y como les decía, ¿verdad?, mi esposa estaba haciendo la leña, entonces aquí le puse estos, esta altura, ¿verdad?, y vamos a ponerle así, aquí tengo la madera, ¿verdad?, la rama que les digo que mi esposa estaba cortando, que cortó grande, ¿sí?, aquí vamos a poner la lumbre, y ahorita les voy a poner el comal para que vean cómo va a quedar, ¿sí?, tan-tarán, aquí les traigo el comal, ¿sí?, lo vamos a poner así, y aquí me va a servir para coser cosas, olla, cazuela, sartén, bueno, bien, como pueden ver, lo más sencillo, ¿verdad?, no le estamos poniendo cemento, lodo, nada, ¿sí?, simplemente lo más práctico y fácil, ¿verdad?, como para ustedes, si ustedes quieren ponerlo así, y quieren que sea para asar o para poner una olla, le tendrán que poner así como, algo como varilla aquí, para hacer los asados, lo que ustedes quieran, y ahorita lo quiero para el comal, y lo voy a usar así, es fácil, ¿verdad?, o sea, los tabicones, pues los compran en una casa de construcción, o si están acá, si están en Estados Unidos, pues los compran en Home Depot, ¿sí?, les estoy enseñando porque este es otro método de cocinar, vean como quedó ya mi fogón, ¿sí?, estuvo cañón para hacerlo, pero aquí está, ya quedó y ahí está la leña en el piso, y lo vamos a prender, hasta parece que lo hice un albañil, así es, bueno, ahora vamos a poner, vamos a hacer un ixtamal, cocinando con Lala, ya, entonces aquí tenemos, este, 4 kilos de maíz, y ya está lavado el maíz, ¿sí?, y tiene agua, y le vamos a poner 2 cucharadas de cal, ¿sí?, así, bien, y lo vamos a poner aquí en el, en la leña, en la lumbre, en el fogón, lo agotimos para que se levantan acá, y aquí ya vamos a tener el ixtamal para hacer unas boquísimas tortillas, con este ya podemos hacer tortillas, guaraches, picadas, corrales, quesadillas, y aquí ya tenemos, lo poníamos para que se disuelva bien, y aquí ya está, y aquí ya está, ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video